La actriz cubana Livia Brito inició este 2022 con una tremenda victoria. Esto debido a que una jueza de control desestimó el proceso legal que interpuso el fotógrafo Ernesto Cepeda después de que la actriz se fuera físicamente en su contra por haberle tomado unas fotografías. En junio del 2020, Ernesto Cepeda señaló legalmente a Livia Brito y a su novio Mariano Martínez de haberle hecho mal físicamente. Ambos se encontraban en Cancún, el paparazzi les tomó unas fotografías juntos y a ellos no les pareció. Por si fuera poco, también se llevaron su equipo de trabajo. ¿Qué pasa? La jueza falla a favor de Livia Brito en no entrar en proceso. Durante los últimos días de este 2021, todo este contratiempo legal llegó a su fin, marcando un enorme precedente en el espectáculo mexicano. El caso fue considerado por una jueza mexicana como un ataque a la privacidad e intimidad de las personas. Al parecer en la audiencia se determinó que la exposición de la imagen de cualquier individuo, sea famoso o no, sin su autorización, no respeta el derecho de dignidad humana. La jueza mencionó que lo único que Livia Brito y su novio estaban intentando hacer era proteger su integridad y privacidad. Por lo tanto, la jueza dictaminó no vincular a proceso a Livia Brito. Claramente que aparte de que eres una mentirosa, golpeaste al señor Cepeda dejándole una cica. Lo cierto es que si el caso se hubiera llevado de otra manera, Livia Brito y su novio estarían en las instalaciones de las autoridades por al menos de 10 a 18 años. Esto es lo que corresponde a las leyes en el estado de Quintana Roo. En su momento se dio a conocer que Ernesto Cepeda estaba pidiendo para poder resarcir todo el mal. Alrededor de 300 mil pesos, lo único que quería era que le pagaran sus herramientas que le quitaron, pagar sus cuentas médicas, pagar los honorarios de su abogado y la renta mensual del equipo fotográfico que hasta este momento tuvo que utilizar. Y hablo muy mal de México. No se olviden que ella le dice a la señora que estoy cansada de México, lo de este México. En su momento Livia admitió que su conducta no fue la indicada y dio a conocer una disculpa, la cual muchos de nosotros no tomamos como sincera. Con sus propias palabras ella había mencionado. Lo siento mucho y me arrepiento profundamente por mi reciente comportamiento. Me sentí vulnerable al percatarme de que estaba siendo fotografiada de manera invasiva por un fotógrafo que estaba escondido. Tal cual lo acabas de escuchar, lo que al inicio iba a ser una disculpa, terminó siendo una justificación hacia las acciones de la actriz. Ella aseguró que el fotógrafo le argumentó que por ser figura pública, él tenía el derecho de fotografiarla. Lo cual, pues es cierto, ¿no? Vale la pena aclarar que por ahora Ernesto Cepeda aún puede apelar la orden que dio a conocer la jueza mexicana. Recordemos que él prefirió interponer otro señalamiento legal en contra de Livia, también por el mal moral que le hizo. Lo cierto es que según se ha mencionado en diferentes medios de comunicación y según opiniones del público, lo único que hizo Livia Brito fue voltear todo el caso a su conveniencia. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.